Saludos, Luis Polonia. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Luis. Edwin Cohen desde Texas. Un placer saludarte. Antes que todo, estamos muy contentos, muy alegres de que te hayas mejorado. Y quiero hablar rápidamente de esa situación que se presentó contigo. También llegamos a ver una foto donde no estabas interno en un hospital producto del coronavirus. ¿Tú puedes hablarnos un poco de esa situación? ¿Cuáles fueron los síntomas que tú tuviste? ¿Por qué decidiste ir al hospital, Polonia? Ya yo tenía ya varios días. Y en realidad yo pensaba que lo que tenía era una gripe. Y ya tenía nueve días en realidad. Se me quitaba, volvía. Se me quitaba, volvía. Y el dolor del cuerpo no lo aguantaba. Yo como la gripe esa que anda, siempre le comienzo a uno en ese método. Yo pensaba que eso era lo que tenía. Y yo como que dejé como que la cosa se alargara un poquito. Porque ya tenía nueve días según ellos. Y ya decidí irme a chequear a ver cuál era el problema. Y naturalmente ya tenía el virus bajo en los pulmones. Aunque no, en ningún momento sentí como que la respiración me paraba. No, no. Nunca como que me afectó. O sea, después que me interné, pues ya estaba ya tosía. Me molestaba mucho. Pero nunca me sentí que me estaba como asfixiando ni nada de eso. ¿Tú no sentiste en ningún momento que tu vida estuvo en real peligro? No, si tú supieras que no. Yo en realidad, aunque cuando llegué me dijeron que ya yo estaba en un tiempo factor. O sea, ya yo iba a entrar en el día 10 y normalmente el peligro entra cuando tú estás del día al 14. O sea, que será porque yo diría que el organismo mío es bien fuerte, quizás. O sea, que tú eres un hombre que te ha ejercitado toda la vida, un hombre sano, pues eso ayudó. Sí, pero no, 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 en ningún momento me sentí como que yo estaba peligrando. Bien. Sí aguanté mucho, muchas, muchas inyecciones, muchas pastillas, muchas vainas. Es un proceso bien difícil, tú sabes. Claro. Pero yo, yo lo aguanté normal, pero nunca, nunca me sentí como en que, en que la vida se me iba, ¿no? Claro. Adelante, adelante Fabricio. Polonia, mi saludo y mi respeto para ti, como siempre. En esa, en esa circunstancia en donde, en donde te viste, ¿cómo, cómo pudiste manejar la presión? Primero, la presión mental. Primero, de desgraciadamente haber perdido a un hijo. Que es un golpe muy fuerte para cualquier ser humano. Y lo segundo, el factor estrés emocional de la enfermedad. Cuando tú ves todos los días que se mueren tantos, ¿qué pasa esto con la enfermedad? ¿Cómo, cómo pudiste manejar eso? Emocionalmente hablando. Yo, yo, yo fui fuerte. Yo me sentí que mi hijo estaba al lado de mí por el tiempo. Inclusive, eh, eh, yo miraba a una pared lejos de, de, cruzando la puerta de la habitación que yo estaba. Y, y yo te juro que yo veía, yo veía la, la cara del hijo mío en la pared arriba. O sea, yo, yo, yo la veía clarito. La, la, la cara de ese me dibujaba. Y, y yo, yo sabía que yo no iba para ningún lado. Porque yo, yo, yo decía, él está conmigo y él no me quiere ahí arriba. Adelante, Mixaer. Y yo te juro por Dios que para mí, para mí que eso no me dejó a mí en ningún momento pensar que yo me iba. Y yo lo veía, yo lo veía clarito. Yo, yo, yo decía, coño, pero vi a Ronnie ahí. Y yo me quedaba mirando fijo esa pared arriba, ahí murito. Y ahí la cara de él siempre observándome. Y yo decía, está conmigo, yo no voy para parte. Él no va a dejar. Bueno, por el hombre especial, como siempre. Hace unos meses, que estuve por aquí también, nos decía que tenía la expectativa de dirigir ahora. Lo que nosotros no sabíamos que iba a ser tan rápido. ¿Cuál es el resto para un hombre como tú de México, la tiempo completo? Para los que no lo saben, Polonia tiene una academia de éxito, donde trabaja con pelotero o amantero para llevarlo al profesionalismo. ¿Cómo será esta transición de dejar tu academia y salir a tregar un camino, como dirigente, a lo mismo organizado? Lo bueno en este caso es que la temporada son tres meses. Pero tú sabes, uno nunca sabe si aparece algo de un pronto por ahí y uno sigue la ruta. ¿Es para mí, amigo? El tiempo, el tiempo es perfecto. La pelota ya aquí termina. Y a la semana ya yo tengo que irme para Puerto Rico. Entonces, la de allá normalmente es un buen desafío para mí. Porque a pesar de ser una liga independiente, no se trata de tú y amarillada y tratar de hacer un trabajo de tú ser campeón. Sino que esta liga se basa más en desarrollo. Y cuántos peloteros de mi equipo yo consigo que vuelvan y firmen un contrato profesional. Y tú sabes que en la materia de preparación, eso es lo que yo hago, porque eso es lo que yo hago con mi academia. O sea, este paso normalmente es perfecto para mí. No hay presión de ganar. Simplemente saber manejar las situaciones de los muchachos. Darles las oportunidades. Trabajar con ellos en los aspectos negativos. Y tratar de que cada uno de ellos tenga una buena temporada y pueda conseguir una firma de nuevo para los Estados Unidos. Claro. Adelante, Juan Frías. Sí, muy buenas noches. Luis Polonia, Juan Frías de este lado. Un placer estar compartido con usted en esta entrevista. Y definitivamente llamó mucho la atención la decisión que usted tomó de ir hacia la liga independiente allá de Puerto Rico. Y ahora que usted me explica que el objetivo de esa liga no es ganar el torneo, sino producir peloteros. Algo así semejante a lo que Miguel Tejada quiere hacer aquí en la República Dominicana con la liga de verano. Eso que ustedes, esa decisión que ustedes tomó para ir a la liga de Puerto Rico, ¿realmente fruto de qué que vino? ¿Hay algo que usted necesita llenar? ¿Quiere demostrar algo? Porque ya usted ha sido un pelotero consagrado aquí en la República Dominicana, consagrado en las grandes ligas. ¿Pero qué busca Luis Polonia con esta decisión? Tú sabes que yo, yo, ustedes todos saben mi carrera. Y en realidad, yo no puedo pensar en que la carrera mía, yo voy a durar 20 años siendo co-debateo. ¿Me entiendes? Claro. Tarde o temprano, yo tengo que dirigir. Porque, ¿qué más puedo yo aprender para dirigir? Cuando yo jugué 27 años, tengo, de parte de los 27, tengo cuatro años más, cinco años, funcionando como co-debateo en la liga de invierno. Un total de 32 años metido en pelotos. Sin contar lo que yo jugué antes de ser profesional. ¿Me entiendes? Entonces, el aspecto del juego, normalmente yo puedo dirigir un equipo donde sea. ¿Me entiendes? Eso yo no necesito estudiarlo ni ir a una universidad. Pero, en realidad, si usted pone a ver, es la primera vez que yo, o la primera vez que alguien me toma en consideración para un puesto de manager. Entonces, en la liga dominicana nunca se ha dado. Nunca ha sido como el privilegio mío. Siempre le he dicho que me he sentido cómodo en lo que yo sé hacer, que es bateo. Me he desarrollado muy bien en eso. Ningún equipo nunca se me ha acercado para decirme, ¿te gustaría dirigirme aquí? No. Ahora llegó la oportunidad con Puerto Rico. vi la oportunidad perfecta porque no me afecta en el año invernal. Digo, pues, me deja terminar mi año con las Águilas, que este es un año muy importante. Y un año también donde me va a ponerme en un punto más cercano a ser manager. Porque la posición que yo voy a tener ahora con el equipo de las Águilas, yo voy a tener muchas más decisiones en los juegos, muchas más decisiones con todo lo que está pasando. No solamente a nivel de hearing coach. ¿No entiendes? Que no, ya me va a dar un aspecto más profundo en cuanto a todas las decisiones que se puedan tomar en los partidos de las Águilas. Y yo vi eso como esta es mi chance. Entonces, luego de que esta pelota termine, que yo pueda ya por lo menos ver el béisbol en otro punto, un punto más managerial que el mismo co-debateo, que el mismo pelotero. y entonces irme a Puerto Rico ya con con la mente mía un poquito más amplia, yo diría que me daría mucho más ventaja para un futuro más cercano yo también poder dirigir en otras ligas. No tenga que ver la liga de invierno de República Dominicana, porque yo puedo dirigir en otra liga en Puerto Rico, Estados Unidos, en México. Entonces, yo puedo irme a otro país a dirigir. Adelante, Fabricio. Tú sabes, Luis, que en el béisbol en sentido general hay códigos y códigos que jugadores, muchos jugadores y en fin, los actores del juego tratan de no romper. Ahora bien, ¿qué tú piensas de un statement como hizo, como dijo vigente de los de los reyes de Tampa, el dirigente Cash, dejando entrever una amenaza velada a los jugadores de los Yankees al decir que él también tiene muchos brazos que lanzan por encima de 98 millas por hora? ¿Tú crees que eso está bien o es parte de lo que puede ser una estrategia de juego? Hay que ver de qué punto de vista un... ¿Él puede haber usado eso como una estrategia como también no lo pudo haber usado de esa manera? Pero ahí normalmente se ve como que se pasó un poquito, ¿tú me entiendes? Claro. ¿Tú crees que no estaría bien? ¿Tú no lo harías? No, yo creo que no. Yo creo que ahí yo no llegaría, ¿no? Luis, tú te vas a Puerto Rico. Quiero saber si te vas a llevar a algunos coaches, qué personal te va a acompañar, si te han permitido eso para el equipo para el cual vas a trabajar. Normalmente, mira cómo la liga funciona. Ellos, nosotros seremos cuatro dirigentes, ¿verdad? Todo el mundo, la liga normalmente, todo el mundo puede inscribirse. Tú pagas tu inscripción, tú vas y trata de hacer equipo. Pues allá se harán los cuatro equipos y se les designarán a los cuatro equipos un manager. Todavía yo exactamente no sé cuál sería el equipo que me tocaría. Vamos a jugar en la misma sede de todos los equipos. O sea que no tenemos que coger ni que para Santurce ni que para Guaynabo, no, no, la sede será en, creo que Aguada. Sí. Si no me equivoco, ahí van a ser los juegos. Entonces, ahora mismo todavía yo no sé cuál es mi equipo. Ellos te dan, ellos te tienen tu pitching coach, te tienen tu staff. La única staff que yo quería llevarme era mi co-debateo y yo, mi co-debateo será Félix José. Ok. Muy bien. Nosotros comenzaremos por ahí, Félix José y yo hemos tenido una relación de hermanos, firmamos juntos, caminamos por la liga menores junto con Oakland, tuvimos una liga junto con Oakland y yo creo que es algo perfecto y yo creo que Félix José y yo podemos hacer una buena química. Ojalá esto llegue lejos. Y Félix José fue un hombre que tuvo mucho éxito, especialmente en el béisbol de República Dominicana. Misael Rosa, adelante. Bueno, Luis, yo recuerdo siendo pelotero tú aquí en la liga de invierno, un episodio parecido a lo que le sucedió recientemente a Fernando Tati Jr., que hizo swing en 3-0, un juego que estaba prácticamente decidido. en aquel entonces tú recibiste evidentemente por tu equipo, recuerdo bien, una retaliación, hubo unos problemitas allí y tú admitiste, bueno, yo pensé que era 2-0, no 3-0. Yo creo que tú me das tu opinión ahora como dirigente porque la gente, los fanáticos a veces desconocen de eso, pero la gente, los hombres saben que eso es normal en el juego, las reglas no es escrito. Dame tu punto de vista con relación a esta situación. Ya, lo indagaste fuerte tú. Esa situación me pasó contra el escogido, me acuerdo. Normalmente yo pensaba, nosotros estábamos ganando ampliamente y yo pensaba que el conteo yo estaba en 2-1 en vez de 2-1 no me acuerdo. Yo pensé que el picheo anterior de Lampaya me lo había cantado extraño y fue bola y yo suingue ese picheo en realidad yo sé que mucha gente ha dicho que no es nada no es esto pero tenemos que ver cómo este juego se juega. Normalmente cuando tú te estás dando una pela a un equipo por tanta carrera y tú suingueas y nada normalmente es como una burla lo estás haciendo como una burla al equipo contrario. Se ve feo. Normalmente es una burla o sea treinada normalmente tú ganando 8 carreras 10 carreras un octavo noveno no es una situación ya para tú de burla sabiendo que viene un picheo mitad mitad por el medio de tú también hacer un swing y conectarle un gran slam tú entiendes no es que yo estoy criticando a Tati tú me entiendes tú sabes que el juego ha cambiado mucho pero esa es la historia del juego pero en el fondo eso era un bolazo seguro y ellos no me iniciaron ellos te le tiran al siguiente y cuando te tocas oportunidades nuevo con ese equipo prepárate porque le he cogido desde que me tocó un juego con ellos el primer picheo me lo pegan en la cotilla y yo sabía que venía sin embargo ellos le tiran al que va atrás de mí tú ves pero ellos te dejan saber son dos señas te le voy a dar a ese pero prepárate cuando te toque a ti pero entiendes en realidad quizás el chamaquito no lo hizo con esas intenciones pero normalmente tú tienes tú tienes tú tienes que respetar a veces la pizarra tú entiendes es lo mismo que tú estés ganando por ocho carreras y te vayas a robar una base eso también eso también es un golazo para el que está bateando y el tuyo cuando tú vuelves a batear otra vez porque es como quien dice ese sistema hace tiempo que se formó esa es la multa que te van a cobrar exactamente es lo mismo que tú tú estás ganando un juego ampliamente y tú vienes a tocarle a tocarle al picheo al picheo oye mi papá tú estás ganando por ocho carreras ¿cómo tú vienes a tocarle? o a robarle la base y el juego si ha ido tan lejos que inclusive tú te están tirando una hojita y tú tratas de romperlo con un devol y tú sabes lo que te viene después en el siguiente partido sí y yo no veo nada con eso porque yo lo que quiero es romperte eso claro pero ese otro código de béisbol que ellos no lo ven como que tú 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 estás como que tú estás actuando en contra de lo que es oye tú quieres romper una hojita dale gi no vengas a tocarle la pelota y ellos un toque igual que tú haces un swing y down sí es verdad pero eso ellos no lo respetan eso a ti te dan te dan tu fuertazo ya una vez cuando tú vuelves te enfrente con ellos prepárate que el primer pincheo viene para la costilla y no ahora no para la costilla ahora en la cabeza y así a mí ya te tiran claro adelante Juan Frías siguiendo ese mismo orden de las reglas no escritas usted que está involucrado ya con los muchachos jóvenes ahora mismo que están ejerciendo el profesionalismo en el béisbol usted nota alguna diferencia en cuanto a estas reglas no escritas en la época que usted era jugador versus ahora que le toca dirigir ha cambiado mucho ya esos códigos se han borrado tú entiendes tú te das cuenta cuando ellos dan los honrones como ellos se divierten como ellos eso tú no podías hacer eso eso era un golazo seguro tú me entiendes estos carajitos ahora dan los honrones y se burlan se burlan del sistema tú me entiendes igualmente que tú ves los pinches que te ponchan y también se te burlan a ti porque también ellos no se dan cuenta de las burlas que ellos le hacen a uno pero esto ha cambiado mucho en realidad ellos se están divirtiendo de ambos lados y muchas cosas de esas se han olvidado ya tú entiendes pero usted entiende que no es más divertido así es decir que usted dé un batazo y se lo goce aunque el lanzador se revuelque yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso porque yo me gozaba mi cable a mí no me importaba nada yo me gozaba cuando cae los perros me poncheaba yo ni veía para allá porque era una fecha entonces cuando yo le daba su tablazo no le iba a gozar claro claro y el fanático me dio eso el fanático me dio eso claro que sí y Lima también Polonia Carlos Pérez no era nada y Lima en comparación con Pacoá sí ¿me entiendes? o sea eso eran ellos y eso yo estoy de acuerdo que se la gocen yo no estoy en que te hizo esto y vamos a dar un pelotazo oye sácasela tú ahorita y hazle lo mismo ya ¿tú me entiendes? claro pero el clase le sube entrenada con la vaina así ahí yo no estoy de acuerdo adelante Fabricio Polonia esta temporada para esta temporada viene esta temporada del béisbol invernal vienen con una serie de protocolos a los fines de evitar el contagio del COVID-19 incluso el doctor Viterio Mejía Ortiz presidente de la liga ayer dejó entrever que se estaría contratando a un médico a un médico titular de uno de los equipos de MLB ¿qué tan difícil crees que pueda ser posible la aplicación de un de un protocolo estricto de de salubridad en el béisbol dominicano? ya lo va a ser va a ser va a ser difícil ojalá ojalá los muchachos puedan mantenerse al ritmo de las reglas y la cosa se pueda llevar bien pero es un desafío que yo quisiera verlo porque tú sabes que nosotros nosotros vivimos un mundo normalmente fuera de reglas ¿me entiendes? y sería muy interesante ver qué tan lejos podemos llegar de este año y qué tanto se puede frenar esto y que la temporada pueda jugar y que se pueda terminar bien pero en realidad es un gran desafío y es algo para uno decir veremos ¿me entiendes? porque la cosa va a ser bien difícil adelante Misael bueno Luis hace unos días estuvimos por aquí a Eric González y él nos dijo bueno entre los peloteros hemos hablado y si hay seguridad nosotros queremos jugar es decir si en la liga dominicana se cumple el protocolo que yo estoy viendo aquí en los piratas que hay cuidado para uno cuidar así a la familia y demás yo voy a jugar ¿qué tú has escuchado de los muchachos con relación a eso el ánimo de los peloteros? porque yo sé que hay muchos que quieren jugar porque lo necesitan porque tiene que estar activo pero no puede durar un año sentado en su casa en realidad no te voy a decir que yo he estado en comunicación con los muchachos porque en realidad no es así he estado en comunicación con algunos de los que están aquí con algunos de los muchachos que queremos que jueguen tratando de empujarlos a que se decidan a jugar la pelota de aquí pero en realidad eso que él dice es una realidad ¿tú me entiendes? yo lo que creo que los muchachos tienen que pensar que esto no es esto no es una gripe ni una fiebrecita que se te va a dar y se te va a quitar ¿tú entiendes? esta enfermedad pone en juego la vida de uno y de la familia entonces ellos van a tener que recogerse la liga fíjate que la liga va a hacer todo lo necesario para que el protocolo se cumpla del lado de ellos ahora lo que tenemos que esperar es que los muchachos también cojan esto en serio y sepan que también van a dar un relajo ¿tú me entiendes? y que también hagan sus cosas por la línea y que esto pueda llevarse a cabo y podamos tener eso claro fíjate Polonia te quería preguntar lo siguiente porque me ha llamado mucho la atención hace unos días dieron el dato de que César Valdés que está con Baltimore en grandes ligas es el pitcher que menos velocidad promedia en las mayores 78.7 ni siquiera 80 millas y César Valdés en la liga dominicana es un comehombre y hemos visto a pitchers como Efraín Valdés el mismo Mickey Mahler en el pasado con el escogido que fueron pitchers dominantes en la liga tirando lo que nosotros decimos huevita tirando bolita ¿por qué ese pitcher con tan poca velocidad resulta tan dominante en muchas ocasiones? bueno este caso de Raúl Valdés Raúl Valdés el problema con esos tipos de lanzadores es que ellos no necesitan la bola rápida esos son esos son los lanzadores que aprenden a pichar aprenden a lanzar sí Valdés quizá no tiene semillaje pero el tipo es inteligente el tipo sabe cómo jugar con la mente tuya cómo lo hacía Efraín Valdés cómo lo hace el otro Valdés también el zurdo tú entiendes ahí está un gremado que yo jugué con él también era lo mismo cuatro o cinco picheos y tiene el control de esos picheos mantenerlos en la zona de esquina a esquina tú me entiendes porque si tú te das cuenta si tú le haces un análisis a Valdés a Valdés Valdés no tira trales son los bateadores que los que lo hacen piche ¿me entiendes? Valdés había estado en los tiempos nosotros y Valdés no nos tira ni un índio a nosotros para las años te lo juro pueden jugar con tu cabeza y la liga dominicana no te vaya lejos que la liga dominicana se basa en esos lanzadores esos son los lanzadores que tienen éxito en la pelota dominicana no los que tiran piedra cuando buscan un pelotero de liga de liga de liga independiente todos los zurditos que tiran globos y le dan a las esquinas tienen éxito en la liga de invierno ustedes lo saben eso es así recoge todos los zurditos que andan en la liga independiente americana y tú a veces que se come en la liga de aquí señores estamos con Luis Poloni a través de Pio Deportes Juan Frías Mixael Rosa Fabricio Gerardino un servidor Edwin Cohen Franklin Sánchez y Rafael Rodríguez en los controles vamos a pasar a Juan Frías y luego Mixael Rosa adelante Juan sí Luis Polonia ya que hiciste la comparación de que en tus tiempos Valdés no hubiese lanzado una sola entrada al equipo de las aires César Valdés no le hubiese lanzado una entrada ¿qué hubiese pasado con este lanzador en este ya para para esa época y qué lanzador usted compara con relación a Valdés en sus tiempos es decir algún lanzador que sea como Valdés en ese entonces que fue dominante que no tiraba bolas rápidas que se basaba en su localización ahí está ahí está el mismo Efraín Valdés Efraín Valdés Efraín Valdés se hizo piche después que fue a México aprendió un core comenzó a darle quinita con quinita una rectita cortadita para sorprenderte una cosita para allá se puso difícil oye se puso difícil yo Efraín Valdés lo mataba ¿por qué Efraín Valdés fue a México? Efraín Valdés me daba trabajo me iba a enugir porque yo nunca podía darle la cabeza del bate a la bola con el core que me tiraba y la cosita y la vainita y yo decía coño con este tipo ahora se ha vuelto difícil Efraín Valdés jugó conmigo Efraín Valdés México era de 3-0 seguro ¿no entiendes? ese fue un lanzador que aquí se hizo así también sin tirar nada el mismo el mismo Raúl Valdés que firmó de mi academia Raúl Valdés firmó de mi academia era en mi academia que estaba y tú sabes lo difícil que era Raúl porque te tiraba un cambiocito aquí y venía después con una cubita con el aire te daba en la esquina de afuera una retica a 87 y parecía que era 98 después volvía otra vez para allá venía para acá o sea la cabeza tuya lo que el equipo el equipo el equipo que pone a trabajar a Valdés mentalmente se lo lleva normalmente el equipo de la salida le tiene tantas ganas a ellos que los muchachos se salen de su punto para poder ganarle a ellos y él tiene un enfoque contra ellos que en realidad el enfoque es más grande que el enfoque que tienen los voluntarios de nosotros y eso él lo ha dicho ciertamente con relación a las águilas tiene una motivación extra extra especial ese tipo tiene un enfoque que hasta que estos muchachos no se reúnen a los nueve y hagan un plan contra él él va a comerse el equipo adelante mixa bueno ya entrando a la parte final quiero que me hables vemos lo que está pasando en grandes líneas algo increíble los lanzadores con una tarjetita en el bolsillo para ver la secuencia que deben seguir los jardineros donde deben posicionarse recuerdo que me dijiste yo aspiro a unir los dos juegos es decir ese que me dictan desde la oficina con el juego pequeño porque así yo voy a tener hecho ¿qué tú opinas de todo lo que está pasando de innovación y demás este juego fundamentado en analítica esta llamada esa ermetría en el béisbol a veces se ve hasta chistoso tú sabes pues yo me pongo yo me pongo a ver en juegos de grande liga y diablo yo veo dios mío cómo ha cambiado esta vaina tú me entiendes ahora si tú quieres tener éxito en la pelota de invierno tú tienes que ligarlo tú tienes que ligarlo aquí no hay 10 honrones aquí sí hay 10 out of flash eso te lo puedes seguro ¿tú entiendes? y si tú te das cuenta y tú analizas los últimos 4 o 5 años los que juegan en juegos chiquitos ligados con el otro son los que se han metido a final y han ganado los toros los toros son un ejemplo ahí está las mismas estrellas ese juego que juegan esa estrella el año antepasado óyeme no había vuelta no había vuelta date cuenta esos equipos son los que tocan son los que mueven son los que roban entonces tú no tienes tú te estás dando cuenta en la grande liga ahora que hasta la bola se la cambiaron para que puedan sacar la pelota ¿tú entiendes? óyeme ahora cualquier peloterito te da 15 honrones normal ¿tú entiendes? yo daba un honrón por año y dos y yo te atrevo a asegurar que si hubiera sido en este tiempo yo hubiera dado 15 honrones la pelota es diferente te la ponen te la ponen ahora para que tú la puedas sacar ¿tú me entiendes? ahora en la pelota de invierno la pelota no corre aquí no corre no corre aquí no corre aquí te pueden traer la pelota de grande liga y eso no va a pasar porque el clima de aquí no es el mismo clima de Estados Unidos entonces esto es una pelota de invierno de tres meses entonces se trata de ganar en juego esto no se trata de desarrollar entonces si usted hace un equipo para venir a ganar usted va a ganar si usted se dejó meter el desarrollo del pelotero usted se jodió usted no va a tomar mira me dice Carlos Núñez que si puede prender la cámara aunque ya casi estamos en lo final de la yo le he dado pero no se me quiere prender esa cámara es liceíta yo creo me metí con el paso el que me mandó mira mira a esta y no era corriéndole a ustedes que estaba tengo rato escuchando esa camiseta es de el candado de los cobros de los cobros de los cobros de los cobros yo pensé en la camiseta polonia tiene una camiseta blanca con azul y yo dije espérate adelante Fabrizio del Ardino no ya para para culminar Polonia cuál ha sido en estos en estos tiempos la parte más difícil de sobrepasar en qué sentido en el sentido anímico en el sentido emocional monetario en fin en todo no monetario todo está bien ahí no quizás no están los millones que entraban antes porque eso hace tiempo que dejó de entrar pero pero en ese aspecto todo bien la vida mía yo no me puedo quejar quizás no hay un flujo como quien dice cuando yo me metía 150 mil dólares quincenal tú me entiendes pero sí lo suficiente para para lo que yo quiera para el lujo que yo me quiera dar para donde yo quiera lo que yo quiera hacer o sea yo no he sido un gastador me entiendes yo en ese sentido yo yo vivo bien como tú tú me entiendes no tengo tampoco tengo ya esa esa vaina de en la mente de de que para yo estar bien tengo que tener ese fronteo ese fronteo 100 millones en el banco eso es mentira era no entiendes y la vida después de este golpe que me dio la vida para mí nada es nada bien nada es nada a mí a mí yo a mí se me fue la vida con Ronnie a mí se me fue la vida a mí no importa nada a mí me importa vivir superarme porque tengo un nieto que dé que normalmente fue como un cambio que me hizo la vida que tengo que ver por el niño tengo los otros hijos míos que me aman pero el día que me tenga que ir me voy a salir porque me voy a reunir con mis muchachos en realidad ya la vida la tengo a los diarios ya yo nada es nada ya yo lo que me preocupo es por ver qué tan lejos Dios me deja llegar mira te voy a hacer te voy a hacer esta pregunta te la guardé de último expresamente aquí entrevistamos a Tony Peña y le hicimos la pregunta a Tony Peña de que si se le cambiara el nombre al estadio Cibao qué nombre él le pondría y le dimos la opción de Miguel Diloné Winston Chilote Llenas y Luis Polonia y él dijo que él le ponía el nombre de Miguel Diloné aquí algunos de nosotros dijeron como Fabricio que le ponía el nombre de Chilote Llenas si tú tuvieras que elegir entre los nombres de Miguel Diloné Chilote Llenas y el mismo Tony Peña para el estadio Cibao qué nombre tú le pondrías como yo te digo tú sabes que eso para mí no 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 significa nada pero si tú te basas en el que más hecho por el equipo de las águilas ahí ninguno ha hecho más que yo ninguno y se pueden juntar todos juntos te estás buscando un lío con el Chilote Llenas la verdad ninguno le llega a donde yo le llegué tú me entiendes esa 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 por eso que yo adoro entrevistarte Polonia por eso que yo adoro esa guerra siempre ha estado pero a mí me da igual que le pongan Chilote Llenas como que le pongan Miguel Diloné como que le pongan Luis Polonia Tony Peña todos hemos sido íconos de las águilas y todos merecemos que a ese estadio se le ponga el nombre o sea que yo no veo que si porque le pongan Miguel Diloné yo me voy a sentir mal no Diloné hizo números pero hizo vaina en este equipo para que su equipo pueda llevar su nombre o el estadio Chilote ha hecho vaina no para que el estadio no para que el monumento lleve su nombre tú me entiendes Tony Peña tú lo metes porque un ícono de nosotros pero en realidad en el ringón de nosotros tres Tony Peña tiene que ser el último a mí no me voy a con vaina a mí no me voy a con vaina Tony no he puesto el número aquí para que le pongan nombre tú me entiendes ahí no va ahí ahí sí pilote tiene una trayectoria pilote tiene una trayectoria no tanto como jugador sino también coño manager directivo directivo no no apaga el cuerpo eso eso cualquiera de esos tres nombres que se le ponga es bien merecido es bien merecido pero debe llamarse Luis Polonia estadio de ciudad Luis Polonia si se pone amén claro bendecido pero yo te digo a ti que si si le ponen el nombre a uno de los otros dos no yo 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 estaría contento también oye ellos son iconos igual que yo y son merecidos de eso o sea que es una bendición hay que le toque pero ellos lo merecen también este tiempo contigo es prestado y te lo agradecemos podemos seguir o tú tienes que terminar ya dale 10 minutos más vamos a darle 10 minutos más ahí está vámonos con Juan Fría entonces gracias Luis Polonia te lo agradecemos no no de ustedes yo siempre sigo de ustedes Juan Frías bueno ahí ya vieron a Luis Polonia de verdad realmente unos cuantos comentarios que hizo que la gente no pero que él está ahí todavía Juan Frías pensé que se había ido ah ok pensé que se había ido y ya no le veo la cámara ya fue que se apagó te me quedé para que para que para que para que tiene tu fuertazo ah ok ok Luis Polonia con relación a tus relaciones con con las águilas silvaeñas es cierto que suelen suceder mucho tipo de cosas dentro de la liga dentro del equipo pero que es lo que ha estado pasando con este equipo de las águilas últimamente realmente son ciertas las guerrillas que hay que es lo que está pasando realmente ahí en las águilas tú sabes que uno o sea yo nunca he estado metido en la directiva ni nada de eso tú entiendes o sea en realidad yo estoy igual que ustedes yo sé lo que yo leo tú ves he estado metido ahí he estado metido como pelotero o como entrenador y normalmente esa parte no nos llega a nosotros porque tú sabes que ellos mantienen su problema a nivel de directiva y yo no te si yo me pudiera sentar y explicarte qué es lo que está pasando con las águilas yo no supiera decirte porque como nunca ha sido lo que a mí me interesa la parte mía siempre ha sido como jugador y como entrenador siempre ha sido el terreno entonces yo siempre me he basado en que lo del terreno se lleve como debe de llevarse y que eso también los muchachos no tengan que meterse ni tengan que enterarse de los problemas está pasando que se los resuelvan ellos pero no es un secreto que es el único equipo que tiene dos directivas son dos directivas que cada cual tiene su grupo y cada cual es a su lado y todo el mundo sabe que ese ha sido el problema pero yo en realidad no te puedo decir ni una cosa ni la otra porque yo he sido de las dos directivas y las dos directivas me han dado el mismo trato o sea yo aquí no tengo no tengo preferencia de un lado ni del otro tú sabes en mi tiempo que yo jugaba ambos me daban el mismo trato y después que he sido entrenador ambos me han dado el mismo trato que siempre me han brindado o sea que yo para mí ellos son uno y ojalá un día que ellos puedan unirse ¿no entiendes? porque para mí ellos son unidos porque yo no veo diferencia entre uno y el otro en cuanto a la personalidad de Luis Polonia pero Luis Polonia ya que hablas del trato que te ha dado las aiglas ibaeñas que ha sido muy buena pero entra como un poco en contradicción con lo que dices de ir a dirigir a Puerto Rico si tú eres esa figura que ha sido lo que acabas de decir el que más ha aportado para las aiglas ibaeñas ya comenzaron ahí los comentarios en Twitter el que más ha aportado para las aiglas ibaeñas ¿por qué las aiglas ibaeñas no te han dado con esa oportunidad de dirigir el equipo? porque quizás no ha llegado eso no quiere decir que no me la vayan a dar porque pero no te han dicho algo no te han dicho algo no en el aspecto manager ya eso no ha llegado ahí yo siempre yo siempre busco mi puesto como code bateo y siempre está a la disposición mía y siempre estoy adentro y cuando me salgo es porque yo me salgo créemelo porque aquella vez no fue porque el águila me sacó aquella vez yo renuncié por eso no tenía que salir ahí yo me salí porque yo me salí no somos locos ustedes vieron lo que pasó con los que estaban de jefe con las águilas estaban con el equipo eso yo lo veía yo lo veía venir y ellos no me iban a soportar a mí porque iban a tener un cuchillo en contra no somos locos yo me fui y se lo dije esperen la desgracia que viene y no vino tú me entiendes a mí nadie me votó yo me salí yo me salí ¿quién pide descanso? en medio de la temporada para atender y el bar para atender y esto no yo tenía que buscar la manera de salir que todo quedara bien yo fui testigo de que en la época de oro de Polonia ese equipo era una familia o sea las águilas llegaban al estadio Kiskeya y eran una familia era una familia lo que llegaba no era un equipo que llegaba era la única organización que se comportaba como una familia todo el tiempo eran las águilas de Polonia di lo duro a mí a mí me arrastraba fulanito cuando el equipo estaba fallando a mí me llamaba Eberto Castillo loco y tú vas a dejar que el equipo se caiga no loco tranquilo dame una semana voy para allá es tarde ya tenemos que entrar vamos a sacar ¿se entiende? sí tejada con bautista el equipo ¿qué pasa? van para adentro tú entiendes no, no ya está bueno vámonos y toito para allá vámonos tú es la pelota ha cambiado ustedes lo saben no es un secreto sí porque te entraban en manada entre todos porque las águilas ibañas tenían un inicio de temporada que era todo el mundo dándole piña entonces llegaban como todos juntos y ahora entiendo porque era que llegaban todos juntos sí no podemos dejarnos salir sacar de la liga o sea nosotros dábamos chancecitos a los novatos que había hasta donde llegaban pero cuando veíamos que ya lo cogían el lechón dándole vejito muchachos vamos para adentro no podemos esperar diciembre nos vamos a quedar afuera sí adelante la entrada de nosotros está en diciembre a principios de diciembre a principios de diciembre a mediados de enero ya estábamos metidos sí no, nosotros nosotros no cogíamos eso nosotros nos dolía demasiado ese equipo adelante Misael bueno tú has estado en el terreno en los últimos años de la liga dominicana de discos trabajando como coach de batir tú tienes ojos si hay alguien que sabe de béisbol eres tú aquí en nuestro béisbol para ti ¿cuáles son los tres peloteros de la liga dominicana actualmente? actualmente los mejores tres peloteros sí Valdepin uno el mejor pelotero que tiene esta liga Navarro es el otro esos son los tres peloteros para mí este hombre me dio la entrevista de Valdepin porque coincidió con él aquí Valdepin Navarro y Junior Lake y no te lo tal quizá te pongo a Junior Lake por encima de Navarro pero te pongo a Valdepin de primero Junior Lake de segundo y Navarro de tercero para mí esos son los tres peloteros más difíciles de esta liga ahora mismo que cuando ellos dicen voy para arriba apártense ¿qué te gusta de Valdepin? ¿qué te gusta de Valdepin? Valdepin me recuerda Valdepin me recuerda a Luis Polonia Valdepin nadie le puede decir que ya no puede tú me entiendes y el tipo tiene su guerra con él voy para allá a demostrarle que no es lo que ellos digan como yo hacía ¿y cuándo es que tú te vas a retirar? yo le aviso tú ves pero Valdepin en esta liga no pueden con él y Valdepin se va a salir de esta liga cuando llegue de la gana no cuando lo quieran sacar mira Luis ¿qué te parece la nueva regla que se está utilizando en grandes ligas ahora que tú vas a ser dirigente no sé si eso se va a emplear en esa liga independiente no sé si se va a emplear en Lidon ¿qué tú crees de la nueva regla de que un pitcher se tiene que enfrentar a tres bateadores? ¿qué tú opinas sobre eso? la vaina ha cambiado tanto que esforzando el mismo ¿qué tal? o sea si tú no puedes enfrentarte a uno ¿por qué le hagas que te enfrentaría a tres tú vas a ir vendiendo? sí oye yo no sé en qué va a parar pero lamentablemente si uno es dirigente uno tiene que uno tiene que vivir con lo que da claro pero coño es difícil cuando te imponen una vaina que tú sabes que en el momento te va a perjudicar el juego en cualquier momento sí claro imagínate tú y que ya lo hemos visto este año en varios juegos de grandes ligas los managers se agarran la cabeza y dicen este hombre mierda y mira que yo ni siquiera esa regla yo ni siquiera yo ni siquiera le he puesto atención de que estaba para que tú lo sepas y probablemente viene para Lidon este año y para toda la liga de invierno eso es un jodido problema adelante adelante Juan Frías Luis Polonia ya que piensas ir a dirigir a Puerto Rico dentro de su esquema de trabajo cuál es el primer paso que usted piensa dar como dirigente allá y usted dice cuando yo llegue allá lo primero que voy a hacer es esto con el equipo yo primero tengo que parar verdad que yo llegue y se implemente en realidad cuál va a ser nuestra base porque todo el mundo tiene que jugar oye todo el mundo tiene que jugar allá tú no puedes dejar un queche que te juegue más de tres juegos en pisado tiene que darle chance al otro como aparte es una liga independiente no se trata como te dije anteriormente de que tú vayas a ganar un campeonato sino que tú vayas a desarrollar entonces los lanzadores van a tener ese mismo método que este nada más va a poder tirarte tanto picheo este nada más va a poder tirar tu guini este va a poder tirar dos o sea tú vas a tener que llevar también tus reglas como se trata de se trata de tú llevar los muchachos a un nivel donde ellos puedan conseguir tú también tienes que mantener los brazos frescos para que ellos puedan lanzar para que ellos puedan poner límites para que ellos puedan poner números tú entiendes allí no se va a tratar de explotar un pelotero ni de darle banco a un pelotero porque tú tienes mejor que él no él está en el equipo él tiene que poner números porque como yo te dije anteriormente lo que nosotros nos basamos es cuántos peloteros nosotros sacamos de esa liga independiente con contratos de Estados Unidos entonces ahí todo el mundo va a jugar ahí todo el mundo va a pichar ahí todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer para poner números o sea que va a ser algo diferente tú me entiendes va a ser algo más más de desarrollo que de competencia bueno la última pregunta por esta noche a Luis Polonia Fabricio Geraldino no no ya de mi parte simplemente darle las gracias a Luis por estar con nosotros más tiempo de lo previsto y siempre siendo tan sincero y franco como me encanta me encanta como es su forma y como siempre ha sido espontáneo fogoso chisplante ese ha sido Luis Polonia que siempre hemos conocido esa es mi personalidad mucha gente se confunde conmigo pero yo soy así hasta en mi vida fuera de juego y escúchame Fabricio a mí Luis Polonia siempre me ha caído mal porque como yo soy como yo soy liceísta tú sabes pero ya de eso pero dame te voy a entrevistarlo eso era bueno para los años ya liceísta que yo no soy mal Polonia te voy a sacar para cerrar Polonia te voy a sacar del béisbol ¿qué tú piensas del nuevo presidente Luis Abinader? bueno yo yo estoy con él ¿qué tú esperas de él? yo espero tú sabes que todo el mundo esperaba esperaba un cambio todo el mundo esperaba que que lo nuevo llegara y que simplemente lo que en realidad nuestro país necesita esto está comenzando vamos a esperar en Dios que todo sea positivo y que nuestro país en realidad se ponga al nivel que debe de ponerse y que el presidente y sus funcionarios pues hagan el trabajo que se merece para que nuestro país ya dime una cosa dime una cosa una sola cosa que tú harías si tú estuvieras en el gobierno dime saca el IC de campeonato no mentira si se saca el IC de campeonato se daña la liga es cierto se daña la liga Luis Aguilucho Luis Aguilucho el presidente de la república Aguilucho Aguilucho yo tengo la fotito ahí cuando me hicieron cuando las águilas me retiró él estaba allá cuando las águilas me retiró él estaba allá al lado mío tengo la fotito ahí junto con el presidente a tuve en ese tiempo que era el viejo el que en verdad ponía a gozar a uno y ahí estaban los doyos en el medio yo creo yo creo que va a ser buen trabajo ojalá que las cosas se pongan a nivel todos nosotros sabemos que es lo que afecta a nuestro país no somos ciegos entiendes y él tiene la capacidad de de que esto cambie y se retome en otra forma y tiene el chance también de ser presidente pues 70 años si hay quien todo tiene sus manos todo tiene sus manos bueno muchas gracias Luis Polonia esperamos de nuevo tenerte pronto que te mantengas de salud y te deseamos éxito en tu nueva faena como dirigente en la isla del encanto gracias a usted y vamos para adelante vamos a ver a donde llegamos muchísimas gracias y suerte en Puerto Rico cómo no bien gracias chau